Muy bien, y en el día de ayer también se realizó un homenaje muy, muy emotivo a Rosa Brú, a la asociación Miguel Brú, en el Teatro Argentino, con León Gieco, realizando un recital. Y vamos a ver un poquito de qué se trataba este homenaje a la asociación Miguel Brú. Le voy a decir lo mismo, si no hubiera sido por la facultad, si no hubiera sido por los amigos y por el periodismo, seguramente nunca hubiéramos llegado a casi 21 años y que Miguel esté presente. Porque hoy más que nunca, yo lo siento presente. Para nosotros es un honor que Rosa y que la asociación reciban este premio, que acepten recibir este premio, porque este es un premio que ha estado siempre y va a seguir estando del lado de los que luchan, del lado de los humildes, del lado de los que todavía les hace falta justicia. Y Rosa, a lo largo de todos estos años, ha hecho de un profundo dolor, de un dolor inexplicable, de una profunda indignación también, ha hecho un acto de amor profundo hacia los demás. Veíamos entonces ahí el recital que realizaba León Gico, le entregaron el premio Rodolfo Walsh a Rosa Brú y la verdad que fue un momento muy, pero muy emotivo. Vamos a tratar de que venga aquí con nosotros Rosa en algún momento para que pueda estar acompañándonos, sería una compañía muy, muy linda. Único medio, aclaramos, único medio, Aite Universidad presente, el área de noticias. Un beso para todos ellos. Un beso para todos ellos.